Hay gran expectativa entre la comunidad venezolana en Madrid por la posibilidad de que esta tarde el Congreso de los Diputados trate la crítica situación que está viviendo Venezuela. El partido español Unión, Progreso y Democracia va a buscar el apoyo mayoritario a su propuesta para que el gobierno se pronuncie sobre la grave situación en Venezuela. En Madrid, Marcelo Moncayo con el reporte. Marcelo, un buen día. Hola, muy buenas tardes en Europa, muy buenos días en América Latina. Amigos televidentes, DNTN 24 me encuentro en los exteriores del Congreso de los Diputados aquí en la capital española. Hoy es un día de expectativa para los ciudadanos venezolanos residentes en este país, puesto que en este organismo, en el Congreso Español, se tratará a las seis de la tarde, hora de España, de introducir a través del partido Unión, Progreso y Democracia un proyecto no de ley para conseguir que el gobierno de España se pronuncie ante la situación violenta que se vive en Venezuela y que ya lamentablemente ha ocasionado la muerte de más de 20 personas. Nosotros estamos con Rafael Ceballos, uno de estos jóvenes venezolanos, odontólogo de profesión y vive aquí en Madrid y es una de las personas que ha participado todos estos días de las manifestaciones de venezolanos. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen sobre lo que podría pasar hoy en la tarde aquí en el Congreso? ¿Qué pasaría si se aprueba o no se aprueba esa resolución que está pidiendo el partido Unión, Progreso y Democracia? Bueno, principalmente buenos días y agradecerte y agradecerle a NTN24 que siempre ha estado presente en lo que está ocurriendo en nuestro país. Pues como expectativas realmente siempre queremos ser positivos y todo lo que hemos hecho es simplemente para que el gobierno español se pronuncie. Esto ha sido un gran paso después de varios días de lucha continua. UPyD va a entregar hoy esa propuesta que esperamos que sea favorable para lo que está ocurriendo en nuestro país. Realmente de ocurrir positivo pues vamos a agradecer lógicamente toda la movilización de parte del gobierno español para poder haberse pronunciado. Y en el caso contrario que esperamos que no sea así pues nosotros igual nos vamos a seguir manteniendo en pie de lucha. Nosotros lo único que queremos desde el extranjero es que cada uno de los gobiernos en donde estamos se pronuncien en contra de lo que está ocurriendo en nuestro país. De las violaciones de los derechos humanos y de las violaciones del derecho a protesta. Por lo que nosotros estamos protestando aquí, están matando gente en nuestro país. Y basta del silencio de este gobierno español. En Venezuela hay más de 180 mil españoles. Dentro de los manifestantes hay un fallecido español. Realmente no entendemos cómo este gobierno se mantiene silente. Y cuáles son los motivos que mantiene ese silencio dentro de este gobierno. Televidentes de NTN24, este fue el informe. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.